Enero es un mes mágico porque es el mes de los inicios Ahora bien, del 8 al 14 de Enero que te trae Recordemos que por medio del tarot podemos observar las energías que nos acompañan Así que ven, siéntate un momento y veamos por medio de este tarot de las hadas Cuáles son las energías que te acompañarán del 8 al 14 de Enero Comenzamos Querido Géminis, vamos a sacar entonces una cartita para poder saber Cuál es la energía según los arcanos mayores Esa energía que ellos sienten que está a tu alrededor Y que te acompañará en esta semana del 8 al 14 de Enero de 2024 Y ha salido nada más y nada menos que la templanza O sea que es un tiempo pasible Un tiempo lleno de paz, de tranquilidad Un tiempo donde las cosas se van a estar moviendo poco a poco Un tiempo donde tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos Porque pueden suceder cosas extrañas, raras Alrededor de nosotros con otras personas Y es allí donde nosotros debemos de poner mucha atención ¿Por qué? Tenemos que entender que esta cartita nos habla Acerca de todos esos movimientos que están a nuestro alrededor Pero que tenemos que estar nosotros tranquilos Tranquilos, estoicos Es un movimiento de espera Es un compás así como que Es como un compás de espera Como un compás de decir Ahorita espérate un momentito Porque lo mejor ya se viene Pero hay que terminar de acomodar las cosas a tu alrededor Hay personas que te van a pedir ayuda Por favor Si puedes hacerlo Hazlo Y si no Por lo menos Diles a dónde deben de ir Para que sean ayudados La energía lunar Es la última cartita Es Ok, ok, ok Esta carta es muy Pero muy buena Y es que esta cartita nos habla De todos esos sentidos Extrasensoriales Que se van a estar abriendo En esta semana Vas a tener algunas premoniciones Sueños Por favor Todos los sueños que tú tengas Anótalos Porque hay muchas revelaciones allí Que te van a apoyar El colgado También para algunas personas Puede significar Que les está diciendo Que hay que esperar un momento más Para poder actuar Que hay que ver bien las cosas Si van a firmar algunos documentos Hay que leer muy bien A leer las chiquitas Y ante todo Tener Pues una agudeza mental Muy Muy grande ¿Para qué? Para que no nos vean La cara de babosos Ok Bien Entonces voy a colocar Aquí Estas cartitas El lado izquierdo La energía lunar La energía respaldo Y tu energía de la semana Voy a sacar Entonces Tres cartitas De arcanos menores Para poder saber Pues Echenme completo Cómo se va a Terminar Pues Moviendo la energía Contigo En especial La energía De los otros Las otras personas Cómo van a estar Interactuando contigo ¿No? Bueno Dos De bastos Es un tiempo Donde las personas Pues van a empezar A sacar su verdadera cara Entonces Por favor Si te das cuenta Que Se desenmascaran Personas No Te tienes Por qué sentir Con miedo Con desilusión No Siempre Sencillamente Date cuenta De que Es lo mejor Para poder saber Con quienes cuentas Y con quienes no En este 2024 Si tienes que Decir adiós A gente Pues Hazlo Es lo mejor También Ha salido El 10 De espadas Que nos habla De esa Situación En donde Nos recordamos De la negatividad Del pasado Y Algunas personas También van a Pasar Y también Algunas personas Van a Pues Vivir De nuevo Situaciones Que vivieron Anteriormente Hay Algunos Aprendizajes Que no Tuvieron A bien Tenerlos Consigos Como eso Como aprendizaje Sino solamente Lo vieron Como situaciones Negativas Del ayer Hay que Hay que Aprender Hasta De eso Negativo En especial Podernos Dar cuenta De que Hay personas Negativas Oscuras Que no Nos traen Nada bueno A nosotros Tenemos Que apartar Dos De ellas Y en este Caso Para mí Es eso Que algunas Personas De ustedes Pues si Van a tener Que decir Adiós A algunas Personas Que ustedes Pensaban Que eran Amigos O que Eran Personas De fiar Sin darse Cuenta Que no Nada más Y nada menos Que eran Lo mismo Que pasó En otra Ocasión En el Ayer Donde Ustedes Dieron Mucho De ustedes Pero Ellos No dieron Absolutamente Nada Ok 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 Reina de copas También Acompaña Esta tirada Diciéndote Que Llegará El momento En esta Semana Que serás Dueño Dueña De tus Emociones Entonces Si seguimos La línea De esta Historia Podemos Decir Que Sanarás Tu alma Tu espíritu Y tu corazón De todo Lo negativo Que puede Suceder En la semana O que sucedió En semanas Pasadas Esta semana Se termina De sanar Tu alma Sanar Tu corazón Sanar Tu espíritu Y podrás Tener Pues Bien sabido Que no hay Que confiar En todas Las personas Es un aprendizaje Bueno Es un aprendizaje Que me alegra Porque Al fin y al cabo Cuando tenemos Ya en la vista De nuestro panorama El aprendizaje Siempre Siempre viene Acompañado De un regalo Del universo Es como decir El universo Te puso Un problema Y tu lo resolviste Al resolverlo Entonces Viene un regalo Del universo Para ti Así que prepárate Porque Así es Siempre es así Vas a ver Que vas a recibir Ese Maravilloso Pro Ese maravilloso Regalo Ok Bien Y ha salido Ok 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 Para ti Del oráculo Del unicornio Mejores amigos Esto quiere decir Que si Sucedieron cosas Raras O te vas a dar cuenta De cosas raras De personas Pero Van a salir A flote Personas Que de verdad Valen la pena Esos amigos Que en las buenas Y en las malas Están O sea que Vas a tener Un hombro En donde llorar Si es que Fue necesario Pero para mi Esta carta Es cuando Encontramos A la persona Que de verdad Nos tiende Una mano De corazón No nos cobra No nos hace De menos Por lo que Nosotros hicimos Sino que al contrario Nos da Palabras de aliento Y nos ayuda A seguir adelante En nuestro caminar De vida Lo mejor de todo Es de que Se hace más fuerte Las personitas Te van a terminar Apoyando A tal punto Que Sales a flote De todo eso Y te repito El universo No te deja solo Está viendo Desde todos los puntos De Te está viendo Y quiere Verte triunfar Y por eso mismo Después De haber aprendido Esta lección Te llegará Un gran regalo Así que Nos vemos En la próxima emisión Y te deseo Lo mejor Un gran regalo 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 Un gran regalo